Lo que van a escuchar a continuación de voz de Epigmenio Ibarra, de lo que yo he visto de Epigmenio Ibarra, lo mejor, sublime, claro, nítido y desbarata. No solo a Ciro Gómez Leiva y el otro patiño, sino que desbarata el discurso de Galvez Ruiz, del PAN y del PRI. Los desarma de una manera clarísima. Es muy importante que veas lo que vas a ver a continuación o escuches y lo difundas. Esta argumentación de Epigmenio Ibarra vale oro y vale escucharla mil veces y entender lo que está en juego magistral. Te doy un contexto porque están hablando donde Galvez Ruiz firmó el pacto de sangre y Epigmenio Ibarra primero había dicho que en Zacatecas se equivocó, corrigo en Irapuato y insistió en Irapuato. Parece algo pecataminuta, pero Ciro Gómez Leiva decía que no, que estaba equivocado. El patiño, el otro patiño, este es más arrastrado. Bueno, no sé, este lo conozco personalmente. Arrastradísimo, Besamanos de García Luna. Ese que van a ver ahí hablando es Besamanos. Me consta, lo vi arrastrarse por García Luna en Nueva York. Este patiño, dice sí, es correcto, el pacto de sangre es en Irapuato. Entonces Epigmenio Ibarra sí tenía la razón para empezar. Nada más les doy contexto que van a decir de qué están hablando. Pero vean a esta parte magistral sublime de Epigmenio Ibarra, muy, muy, pero muy claro y ya no digo más. Ya no digo más porque no puedo decir pocas veces, pero sí pocas veces, es nítido, 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 como lo van a ver a continuación. De emoción, paro cardíaco les va a dar. Dicen, ya suéltala, suéltala, te tardas mucho, mucho preámbulo, dicen por ahí mis detractores, mis críticos. Pero ahí está, vamos a escuchar a Epigmenio Ibarra. Cerrar el tema, los hechos de cómo arrancó la campaña de Xochitl Galvez. Primer minuto en Fresnillo, vimos tu crónica el viernes en la noche, creo que es muy buena. Y luego, cómo se dio ese momento en Irapuato. Yo tenía la duda, se había sido en Aguascalientes. No, fue en Irapuato, fue la tercera, la última de tres escalas que hizo en esa zona del país la candidata. Y a la pregunta que usted hacía, pues básicamente contestarle, Epigmenio, que yo como reportero me remito a los hechos que se dan en ese momento. Yo le consulto a la fuente directa esto que ahora les comparto en una llamada telefónica, es por qué hacer el pacto. Y pues después ya le toca a otras plumas y otras mentes hacer estas relaciones con otros momentos históricos. De la misma manera en la que usted valora tener la cámara en el momento en donde está. Y no está quizá en ese momento haciendo, digamos, análisis de gramática visual, sino está levantando la imagen del momento. Pues yo como reportero tomo la libreta y el lápiz y hago exactamente lo mismo. Yo no juzgo tu trabajo, al contrario. Yo me nutro de tu trabajo. Que cuenten que hizo eso me da pie a mí para decir es un truco que no le funcionó. Y es un truco que a mí me remite a prácticas odiosas. Y si veo sus discursos y veo una mujer que dice yo defiendo los programas sociales y milita en los dos partidos que votaron contra los programas sociales y veo declaraciones suyas en las que afirma que hay en el pasado, que hay que suspender porque la gente debe trabajar y ganar su tal tal. Entonces digo, por lo menos es incongruente, por lo menos milita en el PRI, milita en el PAN, que consideran limosnas, que consideran los programas sociales clientelares y se saca sangre para jurar que los va a defender. Ella votó por los programas sociales. Lo menos que puedo decir sí, pero es la banderada de dos partidos que mayoritariamente no milita, que es la candidatura. Bueno, pero no milita, pero es la es la banderada del PRI y el PAN aquí y en China ante el Instituto Federal y del Electoral. Esa es la bandera que defiende la de quienes votaron contra los programas sociales. Esa es la realidad. A mí lo que me parece es que este personaje con estas contradicciones acusa, se vuelve un esperpento, una figura grotesca que es una mezcolanza, por un lado. Y por el otro lado de lo que hablo en el artículo es que al ser tan fallida la candidatura y precipitarse a mi juicio la debacle, la guerra sucia es la opción. Y la guerra sucia en este caso, ese go negativo del hombre de la jola enchilada, ese go negativo que dice según el manual hay que hacerlo. Ya lo están haciendo. Se va a volver más radical, más pernicioso y siento la tentación en la derecha conservadora ante lo que se aprecia como una inminente derrota, como de patear el tablero. Ellos no lo aprecian así. Lo de fallida candidatura lo sabremos la noche del 2 de junio, la mañana del 3 de junio. Yo digo que bastaron unas cuantas horas para saber de qué pasta está hecha, de esta hecha y está hecha de muchas pastas y hay muchas inconsistencias en su discurso y esas inconsistencias la hacen no empatar. No siento un proyecto de nación, no siento fuerza y lo que veo del otro lado es que pese a las etiquetas en Twitter, a los miles de líneas ágates escritas, a los reportajes, a las opiniones. Uno, no cae la popularidad, la aceptación de López Obrador, ni se lastima la relación con Washington. Dos, Claudia mantiene ventaja en las encuestas sustantiva, no una ventaja menor, una ventaja sustantiva. ¿Le va a alcanzar a Xochitl para alcanzar, aproximarse siquiera críticamente a Claudia? No lo creo. Y como eso pienso yo, lo aprecian también quienes la impulsan para la presidencia, la desesperación, la rabia y el apelar a cualquier instrumento. Y lo describe muy puntualmente Jorge Castañeda. Ella no, ella no porque la mantiene, sí toma elementos, ella no habla del narcopresidente, pero sí mucha gente en su entorno y lo utiliza. Y dice, se acabó la tortesía con el narco, los abrazos, lo infiere, lo puedes inferir de su discurso y ese es el truco. Es al revés, yo creo que ha sido, a mí me sorprendió la suavidad de su discurso. La señora no prende, por un lado. Por el otro lado, lo que estamos viendo son prácticas que son indeseables en un proceso democrático. Y que ya fueron denunciadas, te lo dije la vez pasada, en los Estados Unidos con la elección de Trump. La intromisión, el uso masivo de redes sociales y se acusó a Rusia. Y se abrió una investigación del FBI de hacer uso de eso. ¿Aquí ya lo denunció alguien? Aquí hizo Mario Delgado una denuncia. Sí denunciaron, ya. Bueno, avisaron que denunciaron. No sé yo si se presentó la denuncia, pero no la he visto y no la han enseñado. Ahí está, magistral, magistral. Insisto, no debe escucharse, repetirse, verse, analizarse, aprendérselo de memoria. Porque esto es muy importante. Incongruencia, lo dice suavemente Epic Manium, pero desde aquí en China, Xochitl Galvez es candidata del PAN y el PRI. Podrá decir misa, podrá decir lo que quiera, que no es panista, que no es prista, pero legalmente, legalmente, ante la ley, ella representa, es abanderada del PRI y el PAN. Obviamente también el PRD, pero el PRD prácticamente inexistente. Y por qué es importante que se haga énfasis en que es candidata oficial registrada ya por el PRI y por el PAN. No les venga con el cuento, que no les venga ya con el cuento la señora Galvez Ruiz, con que no milita en ningún partido. O sea, ella asumió legalmente representar al PRI y todo lo que representa, todo lo que viene con el PRI y representar al PAN, a esos dos partidos nacionales. No se puede zafar, imposible, imposible zafarse. Y ya para finalizar el video, como Ciro no soporta y no puede ocultar que quiere promocionar a como sea, a su amiga Xochitl Ruiz, a su candidata Xochitl Ruiz, la defiende como un gato. Patas arriba. Increíble, 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 pero lo que vale la pena de lo que es, lo que vale la pena, perdón, de este segmento es el no separar al PRI y al PAN de esos chingales. Los chingales son totalmente lo mismito, representan lo mismito y quien crea a alguien esto es diferente, que no es candidata ciudadana, pues vive en la luna. No es muy burro o burra. Con todo respeto para los burros y burras que a veces son mucho más inteligentes que algunos por aquí. Pero en fin, ahí está esto que quería compartir. Les gracias por tu preferencia. Clic, suscripción, pínchale ahí, clic suscripción, campanita y también dale clic y chúrate este video, te va a gustar y ayudas mucho a la voz de Julio. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.